...experiencia en el alto gobierno, alcaldes que han ocupado cargos, que conocen la gestión de recursos públicos ante el gobierno nacional, alcaldes que conocen cómo gestionar recursos a nivel internacional, alcaldes que son enamorados de la ciudad, que comparten con las comunidades. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro que por lo menos una vez a la semana vamos a hacer consejos de gobierno en los barrios, en la zona rural de la ciudad de Ibagué, para estar en contacto permanente con la ciudad. Vamos a tener un observatorio de contratación donde la ciudadanía pueda conocer realmente cómo se están gestionando, cómo se están utilizando los recursos públicos. Vamos a hacer un ranking de contratistas para que la ciudad sepa cuáles son los contratistas que cumplen, cuáles son los que cumplen la media y cuáles son los que no cumplen. Vamos a tener la posibilidad nosotros de tener un gobierno de puertas abiertas, de contacto permanente con la ciudadanía, porque ahí, en la sabiduría popular, está realmente la posibilidad de transformar Ibagué.